Casas con canal, con salida al mar, desde 280 mil dólares con piscina, casas muy nuevas, construidas desde 2000 para adelante, tres cuartos, dos baños, dos garajes, con puerto para el bote. Con la isla de acondicionado central, con plantas de tratamiento del agua, muy bonitas. Desde 280 mil a 350 mil dólares. En el Zahuel de la Florida, en Caicora, Formalle, en la iglesia de Acres. Llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. FAL 239-204-4987. Corredo electrónico, sergiokcora.gmail.com. Muchas gracias. Salida. ¡Suscríbete!